Trabajador del INAP sufrió un accidente de tránsito, aunque resulta ileso, únicamente con crisis nerviosa. Es el bombero voluntario Edwin Sánchez quien nos amplía los detalles. Un vehículo color blanco con placas GO 473 BBS, cual se dirigía hacia el casco urbano. Un vehículo se trasladaba al señor Omelto Beniel Ibarra Ruiz, de 25 años de edad. Esta persona sólo presentaba crisis nerviosa, por lo que fue estabilizado por médicos. Esta persona se negó a ser trasladada a un dicho centro sustancial, por lo que procedimos a retornar a base. Edwin no les informó cómo fue que ocurrió? Según manifestó la persona que se dirigía en el vehículo, fue que por causa que se desconoce, perdieron el control, cayendo una endonada de aproximadamente 2 metros de altura. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Música Música